El Rocío No saben lo que se siente volver a mi tierra Los amo muchísimo, gracias por toda la calidez que me han dado desde que llegué Gracias por recibirme como en casa, por traerme coyotas, gracias también Vamos a tomar eso, claro que sí Yo también las amo A ver si yo me ha dado en ti, como yo Por gracia, sin ti, mi amor Me voy a disculpar Me preparo mis sueños Verde來說 Verde,. Verde例えば Gracias por ver el video.